Un hombre de 52 años de edad, de oficio soldador y su hijo de 13 años quedaron completamente en la calle al quemarse por completo el cuarto en el que habitaban, en la comarca Veracruz. Peritos de la Dirección General de Bomberos desconocen aún las causas que dieron lugar a este incendio. En minutos, el fuego arrasó el cuarto donde habitaba Adolfo Mendieta Gutiérrez de 52 años y su hijo de 13 años. Ambos solo quedaron con la ropa que usaban este miércoles. Salí a trabajar y luego me hablaron por teléfono los vecinos de que cerca pues que mi casa estaba en llama. Me vine y ya no había nada que hacer. ¿Qué perdió? Televisor, una rosera, una bicicleta del niño que estaba ahí, quedó para acá. Intertención de él, pues muestra todo del niño, ve las noticias, ve, si el día es que no me la pierdo. Por lo que vemos, solamente la ropa que usted anda y el uniforme del niño. Y el uniforme, eso se salvó, hizo un mochilito aquí andando. El cuarto de 6 metros cuadrado estaba construido de zinc y madera en el patio de una propiedad, ubicada en la comarca Veracruz de la terminal de buses Media Cuadral Sur. ¿Y usted en qué trabaja? Soldadura. Trabajo con otros muchachos ahí, trabajamos en ese tipo de trabajo, bañilería, soldadura, todo ese ramo. ¿Qué se presume que pudo causar este incendio? Lo más seguro que hay algún recalentamiento que hubo, algo que quedó prendido. No sé si el abaniquito o algo, si hay un abanico también. Algo, algo, quedó prendido. Pues siempre tenía la precaución de revisar todo y bien, y dejaba cerrado porque nadie quedaba. Pero a veces me fue, salí apurado seguro, no revisé bien, algo quedó ahí. ¿Estaría esperando el apoyo de las autoridades, de la alcaldía? Por supuesto que sí, porque estoy así, como dicen, pues estoy al esperar de cualquier ayuda, que sea todo bueno. Pero lo que sí le damos gracias a Dios es que preservamos la vida ni al niño ni a mí. Se nos hizo la llamada, nos informaron que se estaba combustionando la vivienda. Cuando nosotros venimos, lo que hicimos solo fue enfriar, ya no había nada más que hacer, le habían devastado combustible y nada en su momento. ¿Las causas, el origen? Proceso de investigación, todo eso que vamos a dar proceso de investigación. Vamos a esperar a la gente de perito para la investigación. Nuestros amigos televidentes que deseen apoyar a don Adolfo pueden comunicarse al teléfono 88-74-9925. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.